La rivalidad de Sherlock Holmes y James Moriarty La rivalidad de Sherlock Holmes y James Moriarty es una de las más conocidas en la literatura universal y la más interesante de ver en el cine y la televisión. Siempre es grato ver la lucha de egos y conocimientos entre ambos gigantes del razonamiento deductivo. No obstante, el día de hoy hablaré sobre su lucha plasmada en anime bajo el título Moriarty the Patriot, dado a que estamos a puertas de presenciar los eventos de su segundo cur. Sin más que decir, comencemos. El brillante profesor universitario James Moriarty desempeña una labor poco común, ser un asesor del crimen, poniendo a disposición de los que lo necesiten su inteligencia y astucia. Lo que casi nadie sabe es que su objetivo no es tanto ayudar, sino desestabilizar la sociedad victoriana. ¿Lo logrará? Lo bueno. Lo dije al principio, siempre es grato ver la lucha de egos de estos gigantes llamados Sherlock Holmes y James Moriarty. Un ejemplo sería su versión más moderna con Robert Downey Jr. y Jared Harris en el papel de héroe y villano respectivamente. Por lo general, vemos a Sherlock buscando a Moriarty porque simplemente es el malo y ya. Nada más. Nunca se onda en el pasado del señor M. No obstante, este anime va más allá de lo obvio. Se arriesga a contar el pasado de Moriarty desde una perspectiva más humana, pues el personaje nunca tuvo un pasado ya que en los libros nunca se menciona este aspecto. Y más bien dejan más dudas que certezas sobre lo que alguna vez fue la infancia de Moriarty. Aquí nos cuentan que era un huérfano súper dotado y una vez adoptado por la familia Moriarty, planeó el asesinato de casi todos ellos, para llevar a cabo su plan de cambiar el sistema social de la Londres victoriana en aquel entonces. Ese, damas y caballeros, es el inicio. El nudo es su encuentro con Sherlock y el desenlace, al menos por ahora, fue una evaluación discreta sobre su rival. El desarrollo de la historia es básicamente un abanico de casos donde Moriarty pone a disposición de los pobres sus conocimientos para el crimen y las ansias de Sherlock por dar con él hasta cierto punto. Al igual que él y Kira, llega un momento donde él, junto a Moriarty, tienen un debate donde ambos saben que en este juego el mínimo descuido les dará la ventaja. No voy a comparar ambas series porque no lo vale, cada una tiene lo suyo. Y aquí lo que destaca es la narrativa, el ambiente de la Londres victoriana, el desarrollo de personajes que son un mundo y no se sienten tan forzados ni obligados a estar aquí. La música es interesante de principio a fin, te hace querer ver el anime más y más. Ni qué decir del opening y ending, pequeñas maravillas audiovisuales por así decirlo. Lo malo. Una vez critiqué a un anime llamado Fairy Gone y también mencioné que su segundo cur lo salvó a duras penas. Aquí solo diré que hubiese sido mejor emitir ambos curs de golpe, ya que lamentablemente el primer cur se siente repetitivo. Pues por varios capítulos vemos a Moriarty planear un crimen a petición de gente de bajos recursos pero con hambre de venganza. O es eso, o vemos a Sherlock buscando retar a Moriarty o indagar sobre él. La animación por momentos tiene pequeñas fallas, el estilo de dibujo es chévere pero poco interesante o experimental para un anime que realmente lo merecía. Y el final del primer cur es decepcionante, no te deja con ganas de más como al menos si pasaba con Fairy Gone. Simplemente parecía el final de una temporada más de anime a pesar de que mostraban cierto incidente que esperemos haga valer la pena al hecho de dividir este anime. Ya veremos si el segundo cur supera con nuestras expectativas. En síntesis, Moriarty de Patriot es un anime bien simpaticón a pesar de fallar en algunos aspectos, si es una buena opción para pasar el rato. Al fin y al cabo, siempre es grato ver un versus entre Sherlock Holmes y su némesis predilecto, James Moriarty. Esto generó que le dé a este anime una calificación de 8. ¿Anime sobrevalorado? ¿Dónde? Yo solo critico por criticar y ustedes solo escuchan por escuchar, ¿quedó claro? Sí, claro, claro, muy claro. No, mentira chicos. Simplemente considero que esta es su nota. No es lo suficientemente malo como para pasar de él ya que nos narra una historia típica a la rivalidad que ya mencionamos a lo largo del video. Pero de momento, no es lo suficientemente bueno como para llevarse una nota perfecta. Quizás se apostaba por una lucha un poco más seria entre Sherlock y Moriarty, la cosa cambiaba. Pero eso lo veremos en el segundo cur. De ahí a que haya dicho que lo mejor era emitir ambos curs de golpe. Pero bueno, son 11 episodios que valen la pena. De igual forma que en Darwin's Game. Y así, damas y caballeros, llegamos al final del video. Fue cortito porque honestamente no tenía mucho que decir sobre este anime. Con lo poco que dije, fue suficiente para generar en ustedes la duda de si ver o no este anime relativamente infravalorado en aquella mítica temporada de 2020. Sin más que decir, si el video les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Y no olviden ver mis otras críticas o activar la campanita esa. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.